Desde el estado de Hidalgo Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Liones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio esmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras durabas Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuánta nostalgia durmiendo en el desván Cuánta nostalgia durmiendo en el desván Hago canciones de amor que nunca olvido Y sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio esmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, purecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras durabas Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Oh 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 Gracias por ver el video.